Vamos a ver la capa de color Hola artistas, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes ya, ya no sé dónde vivo yo ¿Cómo están artistas? Váyanse por ahí conectando para irles dejando los saluditos trabajando en este sábado hoy hice una modelito una clienta, entonces les quería mostrar el resultado para qué funciona, para qué sirve la capa de color porque me lo han preguntado ayer que hicimos transmisión acerca de lo de la colorimetría me preguntaron qué onda con los pigmentos que no se neutralizan, por ejemplo yo apliqué ahorita el color mocha para mi cliente del día de hoy pero es un color que apliqué directo porque ella no tiene un delineado anterior que cubrir ni que corregir entonces lo apliqué directo el color mocha de la gama de Art Cosmetic pero como ella es fototipo frío como ella es un fototipo número 4 para evitar que vaya a sanar color grisáceo o que vaya a sanar un poco más obscuro de lo que yo prevengo con el color entonces puse una capita del pigmento naranja de Art Cosmetic para evitar obviamente esos visos naranjosos también te sirve esta capa de color naranja para que no haya como que un shock de impresión en el cliente de que de repente de no tener nada de cejita se vea la ceja muy obscura, muy gruesa muy intenso el color hay muchas razones por las cuales nos puede sanar el pigmento más obscuro hola Jan Manzano ¿cómo están? ¿por ahí quién se está conectando? díganme no veo quién está conectado ahí nada más veo los comentarios entonces si te sana muy obscuro el color puede ser por una que no pusiste tu capita de color naranja al final ¡ah! Jazz Medina hola ¿cómo estás? Jazz un saludo no pusiste tu capita de color naranja al terminar tu microblading solamente en fototipos 4, 5 y 6 ¿ok? puede ser que te fuiste muy profundo en el trazo ¿ok? ahorita van a ver a qué profundidad estamos trabajando que haya sangrado mucho también porque eso también la sangre oxida un poquito el color entonces aquí nada de sangrado y para que no haya sangrado necesitas hacer una segunda pasada muy este muy ligera sin profundizar pero sí con saturar eso de la segunda pasada es un tema súper extenso lo vemos mejor en los cursos en línea pero me gustaría hacerles un en vivo para que vieran o también te puede sanar gris si obviamente aplicaste un color frío un color muy oscuro voy a ir limpiando mi capita y Adira Alvera dice es como para neutralizar y que no cambie el tono así ella dirá más bien si vamos a cambiar el tono pero lo que vamos a hacer es hacerlo más cálido ¿sale? no vamos a evitar que tenga esos visos como grisáceos como moraditos como azulosos ok vamos a tratar de que sane bien cafecito ok ahí está la primera ven como si hay algo de naranja aquí en la piel para que mis trazos se vean bien cafecitos y que te digo no haya ese shock como de decir ay mi ceja está muy oscura y así porque si hay clientas que de repente de no tener nada de cejita se espantan de verse la ceja ahora como muy oscura muy marcada Maléfica Rubí hola dice Mónica hola Mónica ¿cómo estás? saludos hasta España voy con la otra a limpiar la otra cejita entonces si les recomiendo mucho que hagan esto ahora no quiere decir que si tú aplicaste un color que no es indicado para tu cliente la capa de color pues te vaya a salvar la vida ok esto es nada más para bajar la tonalidad y evitar que sane a gris para que se vea mucho más natural eso considera lo que no es en todos los clientes como te decía nada más es en clientes que tengan fototipos 4 5 o 6 que son pieles un poquito más frías ¿sale? y ahí quedó el resultado espero que ahorita se los voy a enseñar un poquito más de cerquita miren mi siguiente cita de hoy tenía bien poquito bellito apenas hice este bellito que se mueve así todo lo demás lo enrique hice una un inicio un poquito avanzado también los trates inferiores son avanzados trabajamos espina 3 ¿sale? 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 Gaby 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 dice ya quiero pero tengo la piel muy delicada fíjate Gaby que he trabajado en clientes con pieles muy delicadas y no ha habido ningún problema sin embargo y si quieres sentirte un poquito más a gusto de consultar con un dermatólogo y checar si te da permiso ahora sí que sí es seguro para tu piel pero créeme que por irritación por ejemplo este está recién hecho y no hay inflamación no hay irritación no está supurando ni está sangrando ni mi cliente está con la piel con hematomas ni nada hay un poquito sí de enrojecimiento a los costados es normal por la manipulación y la limpieza que hacemos ¿sí? por ejemplo aquí se enrojece porque estoy pase y pase la toallita y quieras que no la piel se irrita un poco pero en sí aunque sea piel muy delicada hemos tenido muy buen resultado se puede colocar dice Maléfica ¿se puede colocar directo el pigmento que vamos a usar? sí pues por ejemplo yo apliqué directo mocha y estoy aplicando directo también el naranja ¿ok? hay que se vea muy natural con este celular salen como que los rostros muy naranjitas tendrán que disculparme pero ahorita les subo la foto al resultado final dice este Mónica lindo impecable muchas gracias Mónica Ros Díaz un saludo ¿quién está por ahí? también Rox Ramírez ok chicas entonces bueno les dejo esta hermosa vista para yo seguir nada más preparando a mi clientecita que se va a ir o sea ya digamos que ya está terminado lo único que resta ahorita es tomar la foto les estuve transmitiendo y diciéndoles cómo tomar la foto ¿sale? entonces ahorita voy a tomar la foto darle sus indicaciones de cuidado o sea cómo se tiene que cuidar porque es muy importante también que yo hago una parte del trabajo pero también mi clienta ayuda a que le quede bien el color cuidándose y poniéndose su pomadita como debe de ponerse a la hora que la tiene que poner no asoleándose mucho y no mojándose la cejita con agua caliente para que no nos afloje la costrita entonces parte también del buen resultado son que el cliente tenga buenos cuidados pero es tu responsabilidad es como profesional decirle que cuidados va a tener darle su tarjetita darle su pomada para que se cuide y que no haya como que no me explicaron no me dijeron o así ¿verdad? tú tienes que explicarle también al cliente y ser una profesional responsable ¿ok? yo les dejo muchas gracias por ahí sus likes por sus corazoncitos nos estamos viendo en otro live yo creo que el lunes les vamos a hacer otro live o a ver si me alcanza ahorita el tiempo para hacerles el live que les dije acerca de cómo recuperar tu inversión entonces yo les dejo muchísimas gracias un saludo muy grande y nos vemos a la próxima bye 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 Gracias por ver el video.